Viernes 6 de enero, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Podentillos Adiente. Un grupo bien coordinado de Podentos de talla chica resulta imbatible en el campo. Su actividad, rapidez de movimientos e instinto creador no dejan ni pensar a sus presas. Por eso Álvaro lo tiene claro, que si quiere lograr una buena percha de conejos, solo necesita rodearse del mejor equipo de ayudantes. Las cosas que tiene talla chica no las tiene talla media y a lo mejor no va más cuestión de gusto. Disfruta de la caza con los entrenos de Caza Misión.